Este sábado, 29 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presentó el Plan Económico desde Nuevo León, ciudad en donde estará instalada la Secretaría de Economía, SE, a partir del próximo año. Durante su rueda de prensa, AMLO aseguró que el Plan Económico beneficiará a todos los ciudadanos, gracias a que es crearán cortinas de desarrollo, garantizando que la sociedad de Nuevo León podrá tener una mejor calidad de vida, ya que este estado es uno con el mayor aporte al Producto Interno Bruto, PIB. Asimismo, AMLO anunció que a partir del primero de enero, Nuevo León tendrá un aumento significativo en el presupuesto participativo del gobierno federal, por lo que los municipios del estado podrán tener más recursos para cumplir con sus necesidades. En palabras del presidente de México, el acuerdo empieza el primero de enero. Habrá incremento del 11% en participación a Nuevo León. Los gobiernos municipales van a tener un poco más de recursos. Son particiones para estados y municipios y vamos a cumplir con los compromisos de los habitantes de Nuevo León. Además, durante su estancia en el estado, AMLO firmó el tratado que permite reducir un 20% el impuesto sobre la renta, ISR, y el 50% al valor agregado, IVA, en la zona libre colindante con la frontera de Estados Unidos, por lo que los municipios de este lugar, principalmente Anáhuac se verán beneficiados con esta propuesta, ya que también el precio de los combustibles y energéticos serán igualados con los costos de nuestro vecino del norte. Así lo mencionó el mandatario, en Anáhuac se impulsará la zona libre por estar cerca de Estados Unidos. En todo el municipio se disminuye el IVA del 16 al 8%, el ISR se reduce al 20%, se va a homologar el precio en los combustibles, va a costar lo mismo que en el otro lado de la frontera y los ciudadanos recibirán el doble del salario mínimo. Finalmente, AMLO recordó que Nuevo León será beneficiados por las diferentes becas que forman parte del programa de desarrollo social y en algunas de las solicitudes que realizó el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, como en la ampliación del reformatorio, la compra de vagones para el metro y el mantenimiento a la presa Libertad. Con información de Político, MX, Facebook, arroba, gov, México y la neta noticias. Fotografía ilustrativa tomada de López Obrador punto or. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!